Hasta ahora se barajan diferentes hipótesis sobre el origen del virus que causa la COVID-19. Entre ellas está la transmisión de animales a través de huéspedes intermedios y la del contagio a través de alimentos congelados. Sobre este aspecto, el director del Centro Nacional de Investigación, Wen Chen, presentó el enfoque y los puntos de vista de la parte china. Soy periodista de China Daily. El pasado febrero, el equipo de expertos de la OMS afirmó que la vía de transmisión más probable era de animales a humanos a través de un huésped intermedio y la otra a través de alimentos refrigerados o congelados. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? La introducción a través de la cadena de frío es un fenómeno nuevo. Soy un experto en enfermedades respiratorias. Las vías de infección de las enfermedades respiratorias, incluyendo la cadena de frío, merecen nuestra atención. En lo que respecta a la epidemiología, cuando detectamos la relación entre la introducción a través de la cadena de frío y las enfermedades respiratorias, a la hora de rastrear el origen del virus, detectamos el virus en la superficie de alimentos refrigerados o congelados, por ejemplo, en el mercado de Sinfati. La persona infectada tuvo contacto con alimentos refrigerados donde se encontraba el virus. En segundo lugar, las pruebas de ácido nucleico fueron positivas en Chintao durante las pruebas en alimentos refrigerados y congelados. Combinando estos dos puntos, la evidencia es muy clara. También hemos encontrado que cuando el entorno es seco y frío, el virus vive más tiempo y es más infeccioso. Puede sobrevivir 21 días en estos ambientes. Si el virus se encuentra en alimentos refrigerados o congelados y el entorno es relativamente frío, entonces el virus puede transmitirse en varios lugares a través de la cadena de frío. Este es un fenómeno nuevo que ha sido estudiado y la cadena de evidencias está bastante completa, por lo que merece nuestra mayor atención. Y en el estudio del origen recomendamos altamente que la cadena de frío se considere como una de las principales prioridades y en el estudio sobre el origen especialmente a la luz del comercio internacional que se suma a la complejidad de la transmisión. Siguiente pregunta. Soy de la agencia de noticias Xinhua. Desde el comienzo, la investigación sobre la COVID-19 ha desempeñado un papel importante. ¿Qué es lo que ha hecho el Ministerio de Ciencia y Tecnología al respecto? Permítame responder a su pregunta. Hoy veo que la sala está llena y que muchos de ustedes se escuchan atentamente con una actitud seria. Y eso demuestra que muchos de ustedes han llegado a la conclusión de que el estudio del origen es un asunto serio, en esencia una cuestión científica. La ciencia y la investigación desempeñan un papel significativo en el estudio del origen. El gobierno chino se toma muy seriamente el estudio del origen del virus. Desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, identificamos cinco direcciones principales de investigación y el estudio del origen es una de ellas. El gobierno chino dejó claro que la comunidad científica debe hacer todos los esfuerzos posibles y mantener una actitud de apertura, transparencia y responsabilidad para responder la pregunta de dónde surgió el virus. Y para que esto suceda, el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha organizado equipos de investigación para realizar estudios de investigación conjuntos con la prioridad de animales, humanos, moléculas y ambientes. Y hemos elaborado nuestro trabajo de manera científica. Permítame citar un ejemplo. Cuando identificamos la transmisión entre humanos, la pregunta que surgió era si podía transmitirse de humanos a animales. ¿De dónde había venido el virus? ¿Había sido una transmisión de animales a humanos? Organizamos expertos en todo el país y realizamos estudios en animales salvajes y domésticos en toda China, al igual que pruebas de ácido nucleo en 40 o 50 tipos de animales, entre ellos cerdos, bueyes, ovejas, pollos, patos, gansos, palomas y pavos. En total 80.000 muestras, sin que ninguna arrojase resultados positivos de ácido nucleico ni anticuerpos. Sobre esta base, las pruebas se analizaron en laboratorios de diferentes categorías para que pudiéramos apreciar una perspectiva clara y la dirección hacia dónde debían dirigirse en nuestros esfuerzos. Para identificar el origen del virus, los murciélagos se han convertido en el centro de atención y los equipos de investigación realizaron pruebas especialmente en cuanto a similitudes y homología de secuencias genéticas. El RATG-13 es el que tiene la mayor homología con 96,2%. Con estudios ulteriores, hemos determinado que la homología de otro coronavirus es de solo 89,3%. Otros estudios demuestran que el RATG-13 comparado con el coronavirus tiene diferencias drásticas en lo que respecta a capacidades infecciosas. La conclusión es que la relación evolutiva es muy distante, de 50 a 80 años. Además de los murciélagos, los investigadores han realizado estudios en otros animales que podrían ser portadores de coronavirus relacionados con el SARS-CoV-2. Por ejemplo, los científicos analizaron varias cepas de coronavirus encontradas en pangolines contrabandeados e interceptados por aduanas. La homología del genoma es tan alta como 92,4% y en una cepa la homología de aminoácidos es del 96,9%, mayor que la del RATG-13. Sobre la base de estas pruebas e investigaciones, los científicos consideran que es probable que los coronavirus encontrados en los pangolines desempeñen un papel en la evolución del nuevo coronavirus. En el rastreo molecular y otras direcciones, los científicos chinos también han hecho pruebas e investigaciones. Hasta el 19 de julio, junto con Estados Unidos, Reino Unido y otros países, habíamos publicado más de 225 artículos y los equipos chinos publicaron en total 352 artículos de investigación. Los equipos médicos y de investigación chinos y estadounidenses han celebrado seis videoconferencias sobre la respuesta contra la COVID-19. Hemos entablado activamente intercambios de datos e información sobre investigación científica. Con base en el Centro de Bioinformación de China, establecimos una base de datos del coronavirus que compartimos con el mundo. Y en total, 2,53 millones de secuencias genéticas han sido almacenadas y compartidas. El estudio del origen es una cuestión científica difícil y hay muchas incertidumbres. Es una ardua tarea. Tenemos que reconocer que el estudio del origen es una tarea altamente importante y debemos responder a la pregunta de dónde surgió el virus. A pesar de las dificultades, debemos adherirnos a la actitud de la ciencia. El método de la ciencia y los hechos de la ciencia para realizar estudios del origen basados en la ciencia que revelen la verdad. ¡Gracias!